Alcaldía de Pácora presenta el siguiente programa Alcaldía de Pácora presenta informativo El futuro es ahora Bienvenidos Hola que tal mis amigos yo soy Juan Carlos Hurtado El Andariego y los invito a acompañarme el sábado 12 de octubre A celebrar el cumpleaños 187 de Pácora Caldas Invita a la administración municipal y al señor alcalde Jorge William López Ramos Y la industria licorera de Caldas Ahí nos vemos con todos mis éxitos Ay amasita Acepta que perdiste Que tú me la jugabas Y no me lo contaron porque yo mismo te vi Quieres estar conmigo Sé lo que te interesa Vienes a seducirme y sacar provecho de mí Quieres estar conmigo Sé lo que te interesa Vienes a seducirme y sacar provecho de mí Quieres estar conmigo Bueno amigos pacoreños, aquí está la empresa Podamos SAS, es una empresa con más de 15 años de experiencia en el mantenimiento de árboles, este trabajo se hizo mediante licitación pública y esta empresa se ganó el mantenimiento de los árboles del parque de Pácora, donde se van a intervenir este pino que está viendo ustedes ahí, que tenía un brazo ya muy torcido y que amenazaba con de pronto caerse en cualquier momento. También se van a intervenir estos dos hurapanes que van a quedar con 10 metros de alto y el resto del árbol pues quedará en el suelo. También se van a podar algunas ramas de los otros árboles, pero con sumo cuidado en cuestión pues de mantenimiento general. Igualmente el alcalde municipal, el doctor Jorge William López Ramos nos ha manifestado que hay un árbol que está ubicado en toda una esquina en Castilla, exactamente a un lado de un parque infantil y este árbol pues está a punto de caer por enfermedad y por vejez. Entonces también se va a intervenir este árbol en el corregimiento de Castilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes, estamos aquí en nuestro parque principal. Primero, uno de los parques más hermosos que hay en todo el departamento. Nos lo dicen alcaldes, amigos que han venido y mucha comunidad que ha visitado todos los municipios. Dicen que primero, este es uno de los parques más hermosos que hay, de lo cual todos nos debemos de sentir orgullosos. Decirles que estamos haciendo en nuestro parque un trabajo de poda de todos los árboles. ¿Y por qué? Primero, porque tenían una altura muy grande que con el tiempo podía que se cayeran unas partes de esos árboles y de pronto causaron un incidente desamortunado. Entonces, el Comité de Gestión de Riesgo del municipio de Pácona, del cual hacen parte muchas entidades, solicitó a Corpo Caldas una visita y Corpo Caldas nos dio ese dictamen de que esos árboles necesitaban urgentemente de que se podaran para evitar una tragedia. Entonces, es lo que estamos haciendo. Contratamos una empresa especializada, una empresa que se llama Podando, de la ciudad de Manizales, con muchísima experiencia en el sector. Ha hecho podas en muchos municipios y ellos son los que están adelantando este trabajo. Asimismo, informamos también por este medio que en Castilla hay un árbol también con la autorización de Corpo Caldas que debe ser erradicado totalmente porque ya se encuentra enfermo. Entonces, informarles que lo que hacemos no es por gusto de la administración, sino que de verdad. Primero, estamos pensando en la comunidad, en la seguridad de la ciudadanía y segundo, lo hacemos porque Corpo Caldas, que es la Corporación Autónoma Ambiental de Caldas y es la única que puede permitir la poda de árboles, autorizó y prácticamente nos convidó a que hiciéramos este trabajo. Entonces, por eso lo estamos haciendo, para conocimiento de toda la ciudadanía. Feliz tarde a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Juan Carlos Hurtado, el andariego, y los invito a acompañarme el sábado 12 de octubre a celebrar el cumpleaños 187 de Pácora, Caldas. Invita a la Administración Municipal y al señor alcalde Jorge William López Ramos y la industria licorera de Caldas. Ahí nos vemos con todos mis éxitos. ¡Ay, amasita! Ven y acaríciame, que el amor no tiene edad. Bésame, 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 ámame, 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 quiéreme, quiéreme, quiéreme. Ven y acaríciame, que el amor no tiene edad. Alcaldía de Pácora está presentando Informativo El futuro es ahora Bueno, buenas tardes a toda la comunidad del municipio de Pácora. Nos encontramos hoy con el grupo de personas que van a hacer el trabajo del operativo de campo del proceso SISBEN 4, en el municipio de Pácora. Hoy básicamente queremos decirle a la comunidad que tengan en cuenta la importancia de esta encuesta que van a hacer este grupo de personas. ¿Por qué? Porque a la Administración Municipal vienen muchas personas diciendo, rebájame el puntaje, yo no tengo propiedades y tengo muchos puntos en el SISBEN. Esta es la oportunidad que se tiene y es la única, porque entonces lo que resulta de aquí de estas encuestas, se irá a un centro informático y es allá donde rebotará el puntaje que cada persona tenga. Entonces estamos haciendo una invitación muy especial a todas las personas del área urbana y del área rural, porque vamos a ir a todos los lugares del municipio de Pácora, a que estén en la casa por lo menos una persona el día que ellos vayan a ir. Ahorita les van a explicar un poquito cómo es el operativo, no es necesario que todas las personas estén en el hogar el día de la encuesta, pero sí que le dejen al que esté en el hogar, sea la dama de casa, o sea el padre, o sea un hijo, pero mayor de edad y que tengan los documentos de identidad de las personas. Entonces a todos, a todos de verdad en el municipio de Pácora, esta es la oportunidad que hay de rebajar ese puntaje del SISBEN. Obviamente habrá muchas personas también a las que les aumente, pero esta encuesta, según lo que nos han dicho desde Planeación Nacional, está catalogada desde la parte económica. Entonces va a ser una encuesta muy real y en verdad se van a tener los puntajes que cada persona se merece. Esa es entonces la invitación. Todos ellos van a estar identificados con el chaleco, con la gorra, con el carné y van contratados de parte de la Administración Municipal. Estamos haciendo una inversión de casi 47 millones de pesos para que Pácora pueda tener esta encuesta del SISBEN 4. Muchas gracias. A cargo de la Secretaría de Planeación está toda la encuesta del SISBEN 4, para lo cual tenemos a cargo un grupo interdisciplinario que consta de dos supervisores y siete encuestadores que estarán a cargo de hacer toda la recolección de la información que irán puerta a puerta a cada una de las viviendas de Pácora, donde se identificarán los hogares para poder llevar a cabo esta encuesta donde se verificará el grupo poblacional y al igual en los potenciales fuentes de focalización a que pueden acceder una vez realicen esta encuesta del SISBEN. En cuanto al procedimiento, la encuesta tiene alrededor de una duración de 30 minutos por cada grupo de familia, es decir que sí necesitamos la colaboración de todos los pacoreños para que esté una persona mayor de edad, con toda la documentación del grupo familiar, tanto tarjeta de identidad como registro civil y cédulas de la conformación del grupo familiar, para que nuestros encuestadores y el grupo interdisciplinario puedan hacer la encuesta conforme está planteada en los DMC, que son los dispositivos móviles de captura, al igual ellos deben hacerle a esa encuesta o a las tarjetas de identidad, igual que las cédulas, foto y registro, porque debe ir georreferenciado cada encuesta en el punto en que se tome. También es importante recordarle a la comunidad que ellos van a estar pasando por los sectores un día, diciendo que ese día se va a hacer al otro día siguiente la encuesta, para lo cual se debe tener en cuenta que deben estar ahí solo una persona, no necesitamos todo el grupo familiar, pero si no están en ese día en la encuesta, al otro día se repite la encuesta, pero no se vuelve a repetir para que tengan en cuenta esa disposición de los encuestadores, porque hay que hacer un barrido total que se tiene planteado más o menos a 3.700 viviendas que tiene el municipio. Entonces vamos a estar en 1.629 viviendas en zona urbana y el resto en zona rural. Nuestra casa en todo momento debemos tapar los recipientes o potes que contengan agua, cambiar a diario el agua de los floreros, evitar el agua estancada en materos, baldes, latas y botellas. Es sencillo, con esto evitamos que se reproduzcan los mosquitos patas blancas y ser contagiados por el virus del dengue o la fiebre chikungunya. Y se me pica, tranquila. Los síntomas aparecen al tercer día de ser picado. El virus no se contagia de persona a persona. No te automediques y dirígete al centro de salud más cercano. Nosotros los niños y las mujeres embarazadas debemos estar más atentos. La prevención es tarea de todos. ¡Al mosquito ni agua! Algunas personas pueden conocer el mundo con sus manos. Otras pueden comunicarse con sus ojos y sus manos. Algunas recorren el mundo con sus brazos. O sin ellos. Y hay quienes pueden ser simplemente ellos mismos. Todos tenemos capacidades diferentes. Colombia inclusiva. Una mirada diferente. Desde la Guajira hasta la Amazonía. Este país es tuyo, tido con todo el orgullo. Vive sus capitales y sus llanos orientales. Vive las flores en Medellín y toda Colombia. De principio a fin. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Vive sus amores y un río de siete colores. Vive el fondo del mar y goza el carnaval. En la selva aventuras y en sus pueblos la cultura. Vive nuestra herencia colonial. Y una sierra nevada a orillas del mar. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Viaja por Colombia, ahí viene Colombia. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Desde la Guajira hasta la Amazonía. Este país es tuyo, tido con todo el orgullo. Vive sus capitales y sus llanos orientales. Vive las flores en Medellín y toda Colombia. De principio a fin. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Vive sus amores y un río de siete colores. Vive el fondo del mar y goza el carnaval. En la selva aventuras y en sus pueblos la cultura. Vive nuestra herencia colonial. Y una sierra nevada a orillas del mar. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Vamos a bailar todos y los que son. Viaja por Colombia con emoción. Recorre Colombia con alegría. Mi tierra, la tierra mía. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Viaja por Colombia, vívela con alegría. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora. Gracias. 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 Ahora. Bueno, vamos a ver a partes de este desfile en honor a la Virgen del Carmen en el municipio de Pácora donde culmina pues con la bendición de los vehículos y después con juegos pirotécnicos. Gracias. 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 ¿Qué bochorno? Me estoy asando. ¿Nos damos un chapuzón? ¿Te parece? Es el momento ideal. ¿Por qué? No hay nadie. No sé. Mira. Traje salvabilidad. Ah. Bueno. Vamos. Hay una fórmula para evitar el sida y las enfermedades de transmisión sexual. Amar y respetar a tu pareja. Sin amor, ni fío. Ministerio de Salud. Que viva yo. Y yo. Y yo. Y yo. Que viva yo. Y que vivamos todas las mujeres sin cáncer de cuello uterino. Previniéndolo con la vacuna contra el virus de papiloma humano. Que es muy segura. Y ahora es gratis para todas las niñas de 9-17 años en todos los centros de salud del país. Vacúnate. Y vive. Que viva yo. Y yo. Que viva los mujeres. Y que viva la vida. Todos por un nuevo país. EOT. ¿Qué es eso? El EOT es el esquema de ordenamiento territorial. Pero eso suena muy complicado. Muy aburrido. Por eso nosotros hoy vamos a darles unos consejos para que ustedes entiendan y comprendan un poco más sobre qué es el EOT. El EOT es como una guía que tienen los pueblos para organizar temas entre esos. Qué se construye. Cómo se construye. Y en dónde se va a construir. Por ejemplo, imagínense alguien con una discoteca cerca del hospital. Los enfermos no podrían dormir. Además, el EOT da alineamientos para temas ambientales y el desarrollo del municipio. Por ejemplo, cuáles son los parques, cómo podemos aprovecharlos y cómo podemos cuidarlos. Finalmente, es muy importante que todos sepan que el esquema de ordenamiento territorial no es un documento escrito sobre una piedra, sino que nosotros podemos intervenir, dar ideas para modificarlo y buscar un bien para toda la comunidad. Es muy interesante este tema, pero creería yo que deberíamos conocerlo más a fondo. Y ponerlo en práctica. Exacto. Alcaldía de Pácora está presentando Informativo. El futuro es ahora. La Liga contra el Cáncer presenta Yo cambio la historia. Campaña educativa que brinda información a padres de familia y a las niñas entre 9 y 13 años sobre la importancia de la vacunación para protegerse contra el cáncer de cuello uterino. Pero, conozcamos primero nuestro cuerpo. ¿Sabías que el útero es uno de los órganos más importantes del aparato reproductor de la mujer? Su principal función es albergar al bebé durante el embarazo. Una de las zonas más importantes del útero es el cuello uterino, pues permite que la menstruación fluya hacia el exterior y, además, deja que los espermatozoides ingresen al útero dando vida a un bebé. Ahora, ¿qué es el cáncer de cuello uterino? El cáncer de cuello uterino es un tumor maligno que se origina en el cuello del útero y es causado por el virus del papiloma humano que genera lesiones que, más adelante, podrían convertirse en cáncer. ¿Cómo puedes protegerte contra el cáncer de cuello uterino? Si ya tienes 9 años, te puedes vacunar para prevenir la enfermedad. Además, también te estarás protegiendo de otras enfermedades como verrugos genitales, cáncer vulvar, vaginal, anal y otros más. Recuerda aplicarte las 3 dosis para estar 100% protegida. La segunda dosis debe ser aplicada los 2 meses después de la primera y la tercera dosis después de 4 meses de aplicada la segunda. Es importante que sepas que, así como otras vacunas, luego de la aplicación puedes presentar síntomas leves como fiebre y comezón en la zona inyectada, pero generalmente desaparecen antes de los 2 días. Si los síntomas continúan, avísale a tus padres y acudan a un centro de salud. Quiero vacunarme. ¿Qué debo hacer? El Ministerio de Salud tiene programada la aplicación de las 3 dosis de la vacuna de forma gratuita a nivel nacional. Si estás en quinto y sexto grado de primaria, puedes vacunarte en tu colegio. Pídele a tus padres que afirmen el consentimiento informado. Si el colegio no lo tiene, no te preocupes. Tus padres pueden descargarlo en la página web www.yocambiolhistoria.com Si tienes entre 9 y 13 años de edad, también puedes vacunarte. Ve con tus padres al centro de salud más cercano a tu casa. No olvides llevar tu DNI. Recuerda, es tu derecho estar protegida contra el cáncer de cuello uterino. Si el centro de salud o tu colegio no tienen programada la vacunación, dile a tus padres que le exijan. Es tu derecho. ¿Qué esperas? ¡Vacunate y cambia tu historia! La industria licorera de caldas. Ahí nos vemos con todos mis éxitos. ¡Ay, amasita! Acepta que perdiste, que tú me la jugabas y no me lo contaron porque yo mismo te vi. ¿Quieres estar conmigo? Sé lo que te interesa. Vienes a seducirme y sacar provecho de mí. ¿Quieres estar conmigo? Sé lo que te interesa. Vienes a seducirme y sacar provecho de mí. La S-Hospital Santa Teresita de Pácora, informa. 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 vacunación, entonces esperamos que todos los padres lleven a los niños para que le accedan a las vacunas que les hagan falta en algún momento. ¡Que viva yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Que viva yo! Y que vivamos todas las mujeres sin cáncer de cuello uterino, previniéndolo con la vacuna contra el virus de papiloma humano, que es muy segura y ahora es gratis para todas las niñas de nueve, diecisiete años en todos los centros de salud del país. ¡Vacunate! ¡Y vive! ¡Que viva yo! ¡Y yo! ¡Que viva los mujeres! ¡Y que viva la vida! Todos por un nuevo país. ¿Para dónde van? Para el centro de salud. ¿Están enfermos? ¡No! ¡Es para no estarlo! ¡Vamos al programa de crecimiento y desarrollo! ¡Así crecemos sanos con cuidado y con apoyo! ¡Sí! ¡Espaguen tus vacunas! ¡Te piden y te pesan! ¡Controla el que tus músculos y cerebros! ¡Pero que te quise la sucrita! ¡Es gratis! ¡No hay rollo! ¡Y no falte! ¡Al programa de crecimiento y desarrollo! ¡Programa de crecimiento y desarrollo! ¡Cita con tu vida sana! Mi nombre es María Bifa Martín Rey Quiero saber en qué consiste la actualización del SISBEN para este año Para depurar y hacer más precisas las condiciones del SISBEN este año se actualizarán los datos de millones de beneficiarios que reciben subsidios y servicios mediante este sistema El Departamento Nacional de Planeación ha diseñado un nuevo método de clasificación de población Este nuevo método será llevado a cabo por medio de censos y encuestas SISBEN a todos los hogares colombianos Hay que tener lista la documentación a la hora de recibir la visita programada y que se notificará oportunamente Ellos deben estar pendientes una persona mayor de edad que pertenezca al núcleo familiar debe presentar fotocopias de los documentos de todo el núcleo familiar dependiendo las edades deben ser documentos actualizados cédulas de ciudadanía antiguas no tarjeta de identidad antiguas no permisos especiales en caso de población venezolana ingresos gastos profesiones niveles académicos en el informativo de la alcaldía de Pácora el futuro es ahora veamos noticias del departamento de Caldas territorio de oportunidades 54.108 habitantes de Caldas superaron la pobreza monetaria por ingresos entre el año 2017 y 2018 igualmente nuestro departamento presenta también una pobreza multidimensional lo que permite cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural los resultados del DANE muestran como Caldas reduce cuatro puntos de pobreza es el departamento colombiano que malas reduce se destaca a nivel nacional por los diferentes organismos que analizan estos temas esto es fruto de una estrategia de gobierno que ha priorizado la generación de obras públicas para lograr enganchar el empleo que tanto demandan los caldenses Jaramillo Salazar dijo que el departamento no solo se destacó en la reducción de la pobreza monetaria pasando de un 27 a un 22% sino también en la pobreza multidimensional en donde Caldas obtuvo un porcentaje del 15,3% pero destaca el informe con una medición que hace de pobreza multidimensional las mejores condiciones del sector rural este creo que es uno de los aspectos más importantes que también destaca el informe El gobernador Guido Echeverry Piedradita indicó que el enfoque del plan de desarrollo se basa en generar oportunidades equidad y sobre todo en trabajar para quienes más lo necesitan A fin de que la comunidad entienda que estas cifras hacen parte de los resultados derivados de un trabajo conjunto que hemos realizado por años en esta actividad administrativa 5.140 millones de pesos más para el programa de alimentación escolar y 3.700 como cofinanciación del transporte escolar garantizan la prestación de estos dos servicios en el inicio del segundo semestre académico en las instituciones educativas Para garantizar la continuidad del programa de alimentación escolar en Caldas la gobernación de Caldas realiza una adición de 5.140 millones de pesos al contrato que se tiene para las instituciones públicas del departamento El PAE entregó de manera oportuna en el reinicio del segundo periodo académico las 88.360 raciones entre industrializadas y complementos de almuerzo que equivalen al 70% de la matrícula El tema de transporte escolar podemos evidenciar que el departamento de Caldas transferirá 3.700 millones de pesos a las diferentes alcaldías para apalancar dicho proyecto y en tema de alimentación escolar podemos decir que contamos con el programa hasta la segunda semana de julio contrato que fue adjudicado en el mes de febrero por valor de 17.600 millones de pesos nuestra estrategia para darle continuidad al programa y no tener suspensión del mismo es hacer una adición por la mitad que es lo posibilitado por la norma En total se benefician cerca de 12.600 estudiantes en aproximadamente 615 rutas escolares rurales Durante el cuatrenio Caldas se ha posicionado en el país con programas como alimentación escolar educación rural bandas estudiantiles de música y formación docente la Secretaría de Educación mostró un informe detallado de los logros en este cuatrenio La baja tasa de exerción escolar que pasó del 5.6% en el 2016 al 3.3% en el 2018 está entre los logros del gobierno de Caldas en este cuatrenio es decir de cada 100 niños 41 terminan su ciclo educativo Yo creo que hemos cumplido el propósito de crear un nuevo educativo para Caldas transformador en el sentido de que lo que hemos hecho en la educación ha permitido mayor igualdad mayor equidad mejor calidad más cobertura Otro indicador importante durante este gobierno es la disminución del analfabetismo que pasó del 5% en el 2015 al 3.91 en el 2018 es decir cerca de 5.000 personas salieron de esta condición Yo creo que vamos a cerrar con un parte muy positivo yo creo que hemos logrado impactar en estos cuatro años indicadores que son difíciles de impactar no solamente en Colombia sino también a nivel mundial 3.875 estudiantes de la zona rural del departamento de Caldas recibirán mobiliario y también material pedagógico de Escuela Nueva esto se da gracias a la Alianza Público-Privada de Educación para la Competitividad 218 sillas y Mesas más 150 cartillas pedagógicas de primaria y postprimaria llegarán a instituciones educativas rurales de Caldas que manejan el método de Escuela Nueva esto es posible gracias a la Alianza Público-Privada de Educación para la Competitividad La importancia de la entrega de estos mobiliarios es porque lo que se quiere con la Alianza es el apoyo directo al sector rural a instituciones educativas pero adicionalmente que existan las mejores condiciones para que los niños y niñas que están educándose en estas instituciones pues tengan las mejores comodidades Con el mobiliario se beneficiarán 34 establecimientos educativos rurales y 32 sedes mientras que con las cartillas llegarán a 75 instituciones y 77 sedes rurales así 3.875 estudiantes contarán con mejores elementos para el aprendizaje Inicialmente el colegio ha sufrido dos vendavales uno en la sede principal y el otro en la sede de la Romelia por eso es que se ha causado el deterioro tan fuerte del mobiliario entonces ya que llegaron estos aprovechamos para suplir las necesidades de estos dos lugares donde sucedieron los vendavales Icalda se convierte en un modelo nacional al recibir el certificado como el primer departamento en estar libre de cultivos de coca la ONU asegura que el principal reto es mantener libre el territorio Luego de años de labores Caldas recibió el certificado como el primer departamento libre de cultivos de coca la certificación la entregó la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Pierre Lapac representante de la entidad resaltó que el hecho de que Caldas lleve 5 años sin la presencia de cultivos de coca significa un trabajo muy fuerte de la gobernación de Caldas y la comunidad Para nosotros es un mensaje muy fuerte el trabajo de la gobernación de las comunidades de los actores locales de las alcaldías se demuestra que se puede hacer y que Colombia en Colombia se puede salir desde cultura de ilegalidad y pasar en cultura de ilegalidad obviamente que es súper importante de trabajar con las comunidades En este importante evento se contó con la presencia del comandante del ejército nacional general Nicacio de Jesús Martínez Espinel quien aseguró que la experiencia de Caldas es muy importante para el país Pues nosotros nos sentimos con el sentimiento del deber cumplido de haber podido contribuir al desarrollo al emprendimiento de este departamento fueron muchas las vidas de nuestros héroes que se perdieron en este territorio pero que en honor a ellos tendremos que seguir trabajando en beneficio de todo nuestro pueblo colombiano Sin duda recibir estas certificaciones se convierte en un orgullo para todos los caldenses un territorio libre de cultivos de coca permite escribir nuevas historias y una de estas historias es la de Leider y Dárraga y su padre toda una familia desplazada por la violencia desde Caquetá que llegaron a Caldas con la ilusión de una nueva oportunidad pero esa oportunidad solo estaba en sembrar cultivos ilícitos salimos desplazados y nos radicamos en el municipio de Samaná en el corregimiento de San Diego donde también se presentaban los cultivos ilícitos y pues soy parte de una familia que tiene cinco hijos dos padres que venían desplazados con cinco hijos el mayor soy yo y tenía diez años cuando eso entonces digamos que la alternativa para salir adelante y la única alternativa para salir adelante en esa época fueron los cultivos ilícitos afortunadamente no fue algo permanente este ciudadano es ejemplo de que se pueden encontrar otras opciones para el sustento de los hogares Leider y su padre trabajan en proyectos agrícolas de aguacate caucho, plátano y cacao liderados por la gobernación de Caldas y el gobierno nacional aquí hay no hay reincidencia hace cinco años que no hay no hay una sola mata de coca porque más que más que erradicar los cultivos lo importante es que no haya resiembra que no haya reincidencia y en eso Caldas está dando ejemplo al país y al mundo 8 mil millones de pesos mejoran la calidad de vida de cerca de 5 mil adultos mayores de los niveles 1 y 2 del CISBEN con enfermedades crónicas y también en condición de discapacidad en los 27 municipios del departamento los recursos del programa años con bienestar en un territorio de oportunidades provienen del recaudo de la zampilla pro adulto mayor departamental y municipal y propios de la gobernación que bueno poderle decir a Caldas que este programa también permite que se pueda vincular un personal un personal que asciende a una suma cercana a un número cercano a 440 personas 440 personas en diferentes disciplinas que se emplean con estos recursos y que desde luego prestan un servicio tan altruista como es atender a nuestros adultos mayores los abuelos de 27 municipios cuentan con el apoyo de fisioterapeutas ingenieros de alimentos auxiliares de enfermería psicólogos trabajadores sociales gestores técnicos entre otros hay que anotar que nos sirven la comida con delicadeza que nos dan unas versiones de psicología que nos enseñan manualidades pasaríamos lógicamente a la cocina de esas compañeras que con tanto a INCO madrugan a hacer nuestros alimentos que nos atienden que están todo el día con nosotros que no tienen ningún problema ni ninguna vaina en contra de nosotros a pesar de que haremos unos más cerquitos nos comprenden nos dan a entender que debemos de estimarnos que debemos de querernos la canasta básica de servicios según la ley 1276 de 2009 incluye alimentación orientación psicosocial atención primaria en salud aseguramiento en salud capacitación en actividades productivas deporte cultura recreación y auxilio exequial aproximadamente 500 jóvenes de los diferentes municipios del departamento se reunieron durante el encuentro departamental del programa campamentos juveniles el fin de semana pasado el cual se desarrolló en el municipio de la dorada de diferentes municipios de Caldas llegaron jóvenes al encuentro departamental de campamentos juveniles que se desarrolló en la dorada del 4 al 6 de julio de este año con el respaldo del gobernador de Caldas Guido Echeverry Piedraíta y secretario de deporte Ronald Bonilla se asignó un presupuesto de 145 millones de pesos para realizar durante el 2019 todo el proceso formativo de campamentos juveniles reconocemos que el proceso de formación de campamentos no es un evento puntual es un proceso formativo en el que tienen los chicos cada vez que participan van asumiendo y van mejorando su nivel de formación el primer rango que hace un joven cuando llega al evento es campista en la medida que él vaya digamos formándose en el programa asciende la semilla después raíz tallo hoja flor y fruto son programas que no es un evento puntual y es importante destacar que son un programa que lleva 39 años a nivel nacional y que Caldas es potencia en este programa 24 municipios participaron en el encuentro para un proceso formativo de crecimiento personal intercambio cultural socialización e integración varios jóvenes han repetido la experiencia porque adquieren en cada oportunidad nuevos conocimientos y el impacto que campamentos juveniles trae a mi vida y a la vida de todos los campistas es un impacto gigante ya que aprendemos tanto ejes de desarrollo ambiental como crecimiento personal aprendemos sobre otras culturas de nuestro departamento porque a pesar de que somos un departamento pequeño tenemos muchas culturas o sea conocemos mucho de los demás 3.255 obras por 808 mil millones de pesos entrega el gobierno de Guido Echeverry generando 30 mil empleos en el actual gobierno logramos hacer en inversión y kilómetros lo que suman los últimos 8 años de intervención de vías en los últimos 30 años se han pavimentado 600 kilómetros este gobierno ha hecho 118 de ellos y 50 kilómetros de placas huellas 20 obras viales en ejecución 100 personas contratadas por obra seguimos cumpliendo metas Caldas es el departamento de Colombia que más creció en PIB en el 2018 con el 3,5% mientras la nación creció solo el 2,6% Caldas es el único departamento libre de cultivos ilícitos certificado por la ONU nuestro departamento de Caldas es el primero en política de servicio al ciudadano Caldas segundo departamento con mejores indicadores en salud Caldas segundo lugar a nivel nacional en manejo y gestión de regalías Caldas segundo en participación ciudadana Caldas tercero en educación superior Caldas tercer departamento más competitivo de Colombia el departamento pasó del puesto 12 al 4 a nivel nacional en desempeño institucional mi primera vez con una amiga todavía lo hacemos no, no hemos dejado de hacerlo nunca si quieres lo hacemos juntos te inscribes y las próximas elecciones te acompaño ¿vale? si ves mal pensado no, yo siempre entendí desde el principio como yo siempre voto si, claro como no aunque no me crea desde que yo puedo voto ¿serio? claro que nuestro país está bien depende de todos nosotros a mi me dieron descuentos en la matricula por votar ven parce nos pasamos ven crees como todavía estamos a tiempo de inscribirnos y votar además hay descuentos en la libreta militar el pasaporte lo tienen en cuenta para los empleos del estado para darles becas subsidios vivienda mediodía inscribe inscribe tu cédula vota en las consultas y elecciones y obtén los beneficios todos por un nuevo país paz equidad educación ministerio del interior la nueva encuesta del CISBEN se efectúa en tres fases la primera arranca y arrancó ya en octubre de este año vamos a tener 142 municipios al corte de esta semana la idea es llegarle a más de 200 municipios estamos ya en 17 departamentos vamos a suspender la recolección de esta encuesta durante el periodo electoral retomamos en agosto del próximo año y esperamos que la encuesta del CISBEN 4.0 empiece a operar a partir del 2020 la recolección es 2017 2018 y 2019 de ninguna manera el CISBEN 4.0 va a afectar a las comunidades étnicas o a las víctimas que tienen otros instrumentos de focalización complementarios es una encuesta para poder actualizar la información y tener información más relevante para poder focalizar mejor la política pública todas las personas los encuestadores que van a llegar a los hogares están debidamente identificados con chalecos con cartas de presentación y las encuestas son absolutamente gratuitas ningún ciudadano debe pagar un peso para la actualización de su información en esta base del CISBEN 4.0 La alcaldía de Pacora y la Secretaría de Gobierno informan que según acuerdo 015 del Consejo Municipal emanado el 19 de diciembre de 2018 se prohíbe la circulación de vehículos tipo moto en la zona urbana y los centros poblados de los corregimientos de Castilla San Bartolomé y las coles del municipio de Pacora de lunes a domingo entre las 10 y 30 pm hasta las 4 de la mañana del día siguiente el incumplimiento constituirá infracción y será sancionada con multa e inmovilización del vehículo tipo moto la semana pasada me vieron entrando con 20 señoritas cada una trepada en la moto Calima RX de T4 y moto y yo todavía soñando con el de cuando lo tenga como loco me van a ver con esa mierda arriba con esa moto que importo la vida después de que yo mantenga en el gangan 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 de noche y de día y esas dos t- voto 2019 la registraria nacional del estado civil expidió la resolución 14 7 78 del 11 de octubre de 2018 por la cual se establece el calendario electoral para las elecciones de las autoridades locales las elecciones para escoger alcaldes gobernadores concejales diputados y ediles se realizarán el 27 de octubre de 2019 el calendario electoral comenzó el 27 de octubre de 2018 cuando se inicia la inscripción de ciudadanos para votar por cambio de lugar de domicilio o residencia proceso que se inició un año antes de las elecciones 27 de abril es la fecha límite para ubicar mesas de votación en los corregimientos creados hasta la fecha esto se hace seis meses antes de las elecciones 27 de junio se vence el término para el registro de los comités de grupos significativos de ciudadanos movimientos sociales y de comités independientes promotores del voto en blanco un mes antes de cierre de la inscripción de candidatos en esta fecha se procede a la suspensión de incorporación al censo electoral de cédulas de primera vez con el fin de elaborar las listas de sufragantes este procedimiento se hace cuatro meses antes de las votaciones de acuerdo al artículo 30 de la ley estatutaria 1475 de 2011 se inicia el periodo de inscripción de candidatos y listas cuatro meses antes de la elección 27 de julio tres meses antes de las elecciones se inicia la propaganda electoral empleando el espacio público refiriéndose a la instalación de las vallas publicitarias la registraduría nacional del estado civil publicará el 27 de julio de 2019 el censo electoral 90 días antes de la acordada electoral así los dispone el artículo 8 de la ley 6 de 1990 en esta misma fecha vence el plazo para que los comandantes de las fuerzas armadas remitan el listado de cédulas de los miembros de las distintas armas que se deben excluir del censo electoral según el artículo 86 del código electoral el 27 de julio también vence el plazo de la inscripción de los candidatos y las listas a las diferentes corporaciones 29 de julio el artículo 5 de la ley 163 de 1994 dispone que 90 días antes de las votaciones se debe realizar la solicitud de listas de las personas que pueden prestar el servicio de jurados de votación a las entidades públicas privadas directorios políticos y establecimientos educativos 31 de julio los registradores de acuerdo con el alcalde establecerán mediante resolución los lugares en donde se instalarán las mesas de votación este acto se realiza 60 días antes de la elección el 31 de julio también se inicia la propaganda electoral a través de los medios de comunicación social 2 de agosto en esta fecha se vence el plazo para la modificación de candidatos por renuncia o no aceptación esto se hace 5 días hábiles después del cierre de inscripciones de candidatos el artículo 98 del código electoral colombiano ordena los delegados del registrador del estado civil y registradores distritales deben reportar los candidatos inscritos esta actuación se efectúa inmediatamente al vencimiento del término para la modificación de las listas 4 de agosto la registraduría nacional del estado civil debe publicar en esta fecha el listado de candidatos inscritos en lugar visible de sus dependencias y en la página de internet www.registraduría.gov.co la misma entidad debe remitir a los organismos competentes la relación de candidatos cuyas inscripciones fueron aceptadas para certificar sobre causales de inhabilidad 27 de agosto según el artículo 49 de la ley estatutaria 1475 de 2011 dos meses antes de las elecciones el 27 de agosto se procede al cierre de inscripción de ciudadanos el artículo 36 de la misma ley 1475 indica que se inician los espacios en los medios de comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético para los partidos y movimientos políticos las organizaciones sociales y los grupos significativos de ciudadanos y promotores del voto en blanco que hayan inscrito candidatos de acuerdo con la asignación del consejo nacional electoral CNE Alcaldía de Paco presentó presentó informativo informativo el futuro es ahora el futuro